El personaje es, está allí, tú lo ves, lo visualizas, realiza acciones, por lo tanto tienen que hacer, y dice cosas, se expresa, entonces la obra de la presentación y todo esto va a apuntar a cómo es que se está haciendo manifiesto el personaje en el escenario. ¿Cómo el patente es, cómo hacen, cómo dicen, cómo el latente también es hacia Cristo? El latente hace. Decir no pueden, no pueden, pero no escuchas. Ser tampoco porque no está. No está en tus ojos, ¿verdad? ¿Cómo? No está para tus ojos, no está frente a ti, en el espacio centro. O sea, el latente es mencionado y nos envía mucho en la escena. ¿El latente? Claro. ¿Y el patente está ahí? Está ahí, como el patente yo pido, hay otra gente que hizo. Y dice lo que hacen. Ah, también tienen que hacer, tienen que decir. Los latentes tienen que hacer, pero el ser no está en escena. Ese patente no quita que fluya bastante en la obra, o si influye. ¿Hay patente que fluya y patente que no? Ah, no, no, no. No, no. ¿No? Entonces, ¿Auscentes? ¿Auscentes? ¿Quién es patente que funciona? No, y humilita. ¿Ese no enfrenta? Bueno, la historia. ¿No? Pueden fluir en la. No hay, no hay, no hay, no hay. ¿Puede regresar? ¿No es cierto? Entonces, hay que definir el carácter del profesor. El carácter que va ligado a la. Carácter del profesor. Profesor, ¿qué cosa? ¿Cómo son las dos cosas? No, vamos. Ya está. El carácter que debe ser que es todas las cualidades, particularidades que tiene el personaje en sí, ¿cierto? O sea, sus cualidades, sus particularidades, sus brazos característicos, todo de eso forma parte del carácter. El personaje, ¿no? Aquello que le da forma a su ser. Aquello que le da, con lo cual podemos decirle, ¿no? Como dice Aristóteles, ¿no? Todo lo que nosotros podemos decirle al personaje, ¿no? Es impulsivo, es tierno, es alto, es joven, es jovial, es triste. Todas las cualidades que nosotros podemos decirle es, forman parte del caso de su carácter. Refinen el carácter. Pero la caracterización. Y ahora es más bien un proceso, la caracterización. Viene a ser la forma en que, durante la obra, el personaje va adquiriendo determinadas cualidades, o va mostrando las cualidades que tiene, o que tiene al menos. En otras palabras, el personaje se va nutriendo en una serie de cualidades durante la obra, y a eso le llamamos carácter de sesión. Y eso no solamente desde el texto, a nivel de tu trabajo como autor. Porque tú le vas cubriendo, llenando de características al personaje en la media. Vas desempeñándote de sesión, poco a poco. ¿Ven? Entonces, estás caracterizando al personaje. La caracterización es un proceso que se da durante el desarrollo de la obra. En este plano. O sea, no comprende solamente lo general. No comprende lo general. No comprende lo general. Entonces, esa es la caracterización. Sucede durante el tiempo. Pero esa es la caracterización, ¿no es cierto? Que implica todos los atributos y datos que tiene que tener el personaje. Y van a tener pues una estrategia, una manera de desarrollarse. García Barrientos, aparte de decir que el personaje es un artefacto, también nos dice algo muy interesante. Que el personaje forma parte de un sistema. En otras palabras, el personaje no está aislado. Está en relación con otros personajes, en una situación dramática, en un conflicto dramático, en un tiempo, en un espacio, en ciertas circunstancias concretas. Por lo tanto, está en un granaje, no está solito. El personaje forma parte de un sistema. Por ejemplo, la juventud y belleza de Adela, por ejemplo, en sí sola, no tiene sentido si no la contrapongo a la supuesta vejez o marchiquez de su hermano Angustis. Que es la que yo le voy a dar enamorada del texto romano. O la prometida. Entonces, a mí me vale la belleza y juventud de Adela, en tanto que la opongo a Agustis. Me vale la belleza y juventud de Adela, en tanto que la opongo a Bernardo. Porque de otra manera, no tiene valor. O sea, tiene valor en tanto que la relaciono con el resto del sistema. Entonces, en mis caracterizaciones, yo tengo que ver cómo esa caracterización se integra a ese sistema. Por ejemplo, me pregunta por Misterio. ¿Por qué a Adela se le ocurre que Misterio tiene que ver sin un agente bolsa y a la vez barrista? Cosa contradictoria. ¿No es cierto? La verdad no creo que haya sido así. Pero lo que siempre no es. Porque Misterio gana el liderazgo de la barra sin quererlo o sin buscarlo, no por ser el malo de ellos o la gente. Sino porque le da organización a la barra. ¿Y quién te da organización a la barra? El que sabe gestionar. ¿Quién sabe gestionar? El que maneja 3. Eso lo debería hacer su caracterización. Eso. Parte de su caracterización. Pero mira cómo tiene que ver con la acción dramática o no. Tiene que ver con el sistema. ¿Cuál sería su carácter? ¿Perdón? ¿Cuál sería su carácter? Del resultado de que está bien organizado, pero comience bien violento. ¿Cierto? Violento. ¿Viste? ¿Y el violento? ¿No? Acapa de... Organizado, violento y de ahí cómo se resuelve en escena es lo que forma su caracterización. Claro. Su caracterización debería ser cómo es que algo tiene una estrategia para mostrarnos esas facetas de misterio. ¿Viste? De violencia, de... ¿O de organización de qué? O sea, de su carácter. Claro. Por ejemplo, como vas a mover, ¿no? El misterio busca las situaciones extremas, ¿no? Si estuviera con una chica, que es lo que sea, capaz de ser una chica, vamos a hacer algo por acá. Uy, pero viene, no importa. Me encanta el lenguaje, me encanta la situación y si te van a sorprender o no. Eso se te va formando, ¿eh? Pero él es parte de su ser. Y él lleva la chica a un espacio que es casi público y la prácticamente... la luméncia de tener relaciones es un lugar donde pueden ser sorprendidos. Porque él, además, está en el límite. Entonces, allí, su carácter sería ser de esa manera, ¿no? Exacto. El extremista y su caracterización de cómo... La caracterización es cómo el autor dramático y el actor van a desarrollar una obra, desarrollar ese talento y mostrar. O sea, cómo él, por ejemplo, lleva a la chica. Eran dos puntos de mucho que veis, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran que hacer un misterio, tendrían que coger un tipo de voz, una partitura de movimientos corporales que muestran esa violencia o que muestran esa impulsividad, o la capacidad de raciocinio como para poder organizar, ¿no? Aparte de que ya se han dado por algo, desplazamiento en escena, todo eso va cumpliendo la caracterización. Lo que dicen los otros personajes de él, lo que él dice de sí mismo, como ahorita vamos a ver. Entonces, cuando tú tienes un carácter, tienes una caracterización, esa caracterización implica una estrategia. Hay que tener una estrategia para poder organizar, ¿no? Y lo primero que tenemos que tomar como idea es la siguiente. Bien, en tanto que el carácter, el personaje, es parte de un sistema, ¿no es cierto? Nosotros primero lo vemos como un paradigma. Es decir, un elemento que tiene una serie de componentes, ¿no? Ven aquí acá. Entonces tú tienes, por ejemplo, un misterio. El otro. Enojado, el otro, el otro, el otro. Un pañito, fomento, fomento. Tierno, también tienes camada, control de cebolla. Es para que todas las camadas es normal. ¿No? Este... Impulsivo. Mirad todas estas características que hay que tener. Tú le puedes componer un montón de características, ¿no es cierto? El actor puede espontáneamente buscarle muchas características. Sí, sí, mira, el texto dice tal cosa que se le puede dar más características genial, ¿no? Pero esta composición individual, tú tienes que también asociarla a la relación con los otros personajes. Por ejemplo, Tyson, por ejemplo, Garadura, su amigo, ¿no es cierto? La chica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todas estas cualidades que yo tengo aquí, no las puedo trabajar naturalmente. Tengo que ver que esas cualidades concluyen con la relación que mantiene con estos. Entonces, por un lado, el personaje es un paradigma porque tiene una serie de posibilidades, de ser compuesto, y en ese paradigma hay la posibilidad de espontaneidad, es decir, el actor espontáneamente puede ir construyendo, pero también está regulado por un determinismo, ¿no es cierto? Una suerte de predeterminación. Está predeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo trabajar una cualidad por un lado, con el mismo personaje, si no lo digo con su relación con los otros personajes. O sea, no es que a mí se me ocurra que sea así. Se me ocurre que sea así porque de esa manera también se puede relacionar con este personaje. me sigue para iniciar con este personaje, me sigue para iniciar con este personaje. Se me explica y también te viste. Y eso lo plantea el autor. Y cuando tú compones mi hacer, te lo mueras. ¿No? Si quieres hacer, ah, misterio, tierno, 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 no puedes. ¿Cómo vas a aplicar a su pernula cuando le estás sacando una cubra a la que existe y lo destroza? ¿No? Ya tienes que ir bien. ¿De acuerdo? Entonces, una de las particularidades de la mentalización, es que el personaje tiene un paradigma, ¿no? Es decir, es individual, en la serie característica, pero la medida que forma parte de un sistema como otros personajes, también está predeterminado a sus brazos. ¿Ya? ¿Ya aclaró? ¿No? 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 ¿No?